Capítulo 1, Cuando me conozcas. Caminando por la aldea, como de costumbre, los civiles seguían su camino, ocupándose de sus asuntos. Ataque no tiene ningún lugar al que ir con prisa. Tercera guerra mundial, ¿por qué hacen guerras? Nadie sabe, desde el principio, que existen. Cuando sus ojos se levantaron, aparecieron mechones de pelo rosa entre el resto. Qué raro, murmuró Ataque entre dientes apretados. Pero cuando apartó la vista, vio a una chica de pelo rosa que estaba cerca. Parecía tener la misma edad que él. Pelo rosa, olía a cerezas. La chica tenía el pelo largo, y cuando se giró, Ataque vio unos ojos esmeralda. Unos ojos tan hermosos e hipnotizantes. Y parecía que solo un poco más y se enamoraría definitivamente. Ese aroma a cereza. Lo siento, pero soy nuevo aquí y no conozco el camino. ¿Puede decirme dónde está el hospital? Kakashi se sorprendió con esta mirada. El hombre de pelo ceniza solo pudo asentir y mirar al desconocido. Qué suerte, ¿dónde está? Puedo guiarte, Kakashi trató de no inmutarse, pero cuando ella asintió y casi se cayó sonrió. Cuidado, gritó el chico al hombre que pasaba de mal humor. Nada, ¿dónde está? La chica de pelo rosa tomó la mano de Ataque, lo que le sorprendió, y pareció sonrojarse. Aunque por suerte llevaba una máscara. Vamos, dijo, poniéndose de pie ante la chica. Por el rabillo del ojo, Ataque vio su sonrisa. Sí, murmuró, y se dio la vuelta. Por cierto, me llamo Sakura. Kakashi Ataque, respondió rotundamente Ataque, guiando a Sakura. Sakura, le queda bien. ¿Has estado aquí desde que naciste, Kakashi? Sakura consideró todo tipo de medicamentos y jeringas. Ataque asintió de mala gana, dirigiendo a la chica una mirada apreciativa. Una chica guapa, delgada y con el pelo largo. ¿Qué edad tienes? Sakura se volvió hacia él con la medicina en la mano. Catorce, contestó Kakashi ayudando a la chica a sostener toda la medicina. Había un montón de ellos. Yo también, genial. Seremos amigos. Preguntó Sakura, mirando la cara de Kakashi. Ella estaba sonriendo, siempre, durante todo este corto tiempo. Como quieras, respondió Ataque. La chica de pelo rosado murmuró algo para sí misma, mostrando su ocupación. Kakashi, ¿dónde está tu equipo? Preguntó la ocupada Kunoichi al Hounin. Kakashi se limitó a encogerse de hombros. Así es como. ¿Conoces a Tsunade, Sama, verdad? ¿Dónde está su oficina? Tenemos que llevarle esta medicina. Sí, responde siempre brevemente o con gestos. Sakura sonrió ante estas respuestas de él. Sakura, ¿dónde está tu equipo? Sakura no se detiene y sigue caminando. Pero se gira bruscamente, poniéndose así delante de la cara de ataque. Es como si ella estuviera conteniendo la respiración, él no puede sentir nada en absoluto. Kakashi, ¿tienes novia? Sakura se volvió hacia su voz, era un chico de su edad, de pelo oscuro. Sí, soy Sakura. Kakashi se dio cuenta de que no estaba diciendo su apellido. Quizás no quiere hacerlo. Supongo que sí. Encantado de conocerte. Soy Obito Uchiha. Sakura se estremeció ligeramente cuando Obito dijo su apellido. Era del clan Uchiha. Igualmente, Sakura esbozó su habitual sonrisa tras darse cuenta de su extrañeza. Mira, Kakashi, ¿sabes dónde está Rin? Preguntó Uchiha, volviendo su atención a su compañero de equipo. No lo he visto, contestó Kakashi entregándole el montón de medicinas a Obito. Espera, espera, Kakashi. ¿Cómo que no la has visto? Lleva toda la mañana buscándote, dijo Obito devolviéndole la pila. Obito, ¿puedes ayudar con la medicación? Es que es un poco difícil para los dos, dijo Sakura entregando su pila. Obito se rascó un poco la nuca y decidió ayudar. ¿Qué tipo de sueños tienen ustedes? Sakura formuló la pregunta con brusquedad. Pero Obito no se sorprendió en absoluto. Mi sueño es ser Okage. Lo había dicho una y otra vez, hasta el punto de que los demás se estaban cansando de explicarle que unas personas tan exageradamente emotivas y relajadas no pueden llegar a ser, precisamente, el líder del pueblo. Kakashi solo puso los ojos en blanco ante eso. Es un hermoso sueño, creo que puedes hacerlo, dijo Sakura sorprendida por ambos. No mucha gente le apoyó en eso. Sí, me convertiré en él, gritó Obito, pero cuando se acercaron a la oficina, desde el interior se escuchó un tono molesto. Tsunade, Sama parecía estar de mal humor. ¿Quién grita así? Una mujer enfadada apareció inmediatamente de detrás de la puerta. La mujer rubia vio a los tres chicos. Ah, eres tú, Sakura, bien hecho, ahora vete a casa, vuelve mañana. Cuando él se enjudijo esas palabras, cogió inmediatamente los tres montones de medicamentos y se encerró en su despacho. ¿Qué eres, estudiante de Tsunade, Sama? Preguntó Uchiha mirando a la mujer de pelo rosa. Solo ayudaba en el trabajo respondió Sakura y se dio la vuelta para marcharse. Kakashi, como la conociste, no la había visto antes, o no me había fijado en ella. Bueno, como no hacerlo con su color de pelo razonó Obito mientras miraba a la chica. Pero cuando se dio la vuelta, su compañero de armas ya se había ido. Kakashi, pero cuando gritó el nombre de ataque, inmediatamente escuchó comillas cállate, desde detrás de la puerta. Kakashi, ¿no pensaste que podrías encontrarte con alguien conocido en el futuro? Preguntó Sakura sentada encima del árbol. Eso no puede ocurrir si esa persona es un simple civil. Claro que puede, este Shinobi puede, pero si lo conociera en el futuro ya no tendría mi edad como tú, respondió Kakashi bajando de la rama. Los ojos esmeraldas se fijaron en los oscuros. No estaba claro cuáles eran sus emociones. Y cuáles eran sus expresiones faciales. Creo que tienes razón, dijo Sakura mirando hacia arriba. Kakashi miró en la misma dirección, pero solo vio las ramas que bloqueaban el cielo. Capítulo 2 Cuando estaba en formación. Ya había pasado un mes desde que se conocieron. Kakashi ya estaba acostumbrado a que los dedos de Sakura tocaran su cabello. Y cuando se daba cuenta de lo que hacía, siempre sonreía avergonzada y se disculpaba. Pero, a ataque no le importó. Kakashi, vamos a dar un paseo, quiero comprarme un vestido de hijo Sakura y le agarró por el codo. Lo arrastró como a un niño pequeño. No tienes que arrastrarme, no me importa. Ataque quitó las manos de la chica de pelo rosa y avanzó en silencio. Pero, ella no caminó. Cuando se dio la vuelta, vio a Sakura llorando. Se sorprendió. Ah, lo siento, creo que se me ha metido algo en los ojos, dijo y se limpió el agua salada de los ojos. Kakashi la vio pasar junto a él. ¿Y bien? Kakashi. Ah, ya voy, respondió el hombre de pelo ceniza y siguió caminando. ¿Sabes que ya me he convertido en un airyounin? Dijo la kunoichi mirando todo tipo de vestidos. Ataque asintió también, buscando algo apropiado. Yo, desde que me gradué en la academia hace mucho tiempo, pero no pude entrar en uno de los equipos. Me han asignado como el cuarto. ¿Estraño? No. Cuando Sakura decía cosas tan duras como esa, Kakashi siempre pensaba encontrar tiempo para esas cosas. Bien. Creo que es mejor para ti, dijo Ataque y le entregó a la chica un kimono de aspecto informal. Vaya, es precioso, gracias dijo Sakura y corrió hacia el probador. Kakashi no tuvo que esperar mucho. He terminado. Cuando la chica salió parecía una nueva Sakura de pie frente a él. El kimono, de corte holgado, era perfecto, y las aberturas a los lados le daban libertad. Lo llevaré. Sí, murmuró Ataque mientras se daba la vuelta. Sintió que le ardía toda la cara. Una chica con el pelo largo de un color inusual, caminaba relajada hacia su destino. Es miembro del equipo número 7. ¿Por qué siempre son 7? Se preguntó Sakura, una pregunta a la que tampoco obtuvo respuesta anoche. Pero al menos, los conozco. ¿Quién? Preguntó un transeúnte. Ataque. La chica de pelo rosa se sorprendió, y como si no quisiera ir más allá. Sonriendo, se acercó. Tú, me alegro de haber entrado en el equipo que conozco contestó Sakura corriendo a su lado, con el pelo revoloteando al viento mientras su aroma flotaba en el aire. Cereza. Ah, así es como. Llevas ese kimono. Vamos, o llegaremos tarde, dijo Ataque y no quitó los ojos del cabello de Sakura, tratando de oler de nuevo ese aroma. Por cierto, no he conocido a la chica de tu equipo. Creo que se llama Rinduara, Sakura encontró un tema de conversación, de lo contrario habría sido incómodo incluso en total silencio. Ah, claro. Supongo que vosotros dos podríais ser amigos, dijo Kakashi mientras se giraba para mirar a Sakura. Ella no se había dado cuenta de eso, y cuando sus rostros estuvieron terriblemente cerca, solo entonces Sakura reaccionó. Sonrojada, también jadeó. Lo siento, no me había dado cuenta. Jirjong exclamó y salió corriendo hacia donde pudiera ver. Así que, Kakashi, Obito, Rin, esta es vuestra nueva compañera, Sakura Ayashi, Kakashi no se sorprendió de que Minato, Sensei les dijera su apellido. Pero, ¿por qué lo escondía? Encantada de conocerte, soy Rin Nohara, la chica de pelo rosa con el corte de pelo se acercó a ella y le ofreció la mano para estrecharla. Sakura respondió. Lo mismo digo, sonrió Ayashi y miró a los dos. Agitando las manos, entabló conversación con Rin. Obito, Kakashi, ¿ya la conocen? Preguntó Namikaze, a lo que recibió asentimientos. ¿Y cuándo lo hiciste? Y sobre todo, Kakashi no suele conocer a nadie. Muy bien Sakura, cuéntame un poco sobre ti. Bueno, soy un Ayrion, estoy entrenando en el hospital. Pues mi sueño ya se ha hecho realidad, soy bastante buena en la lucha y puedo defenderme, respondió Sakura brevemente a la petición de Minato. Namikaze asintió con una sonrisa en los labios. Bueno, hoy habrá entrenamiento de nuevo. La cuestión es que al menos me toques, o que cojas este pergamino de aquí, no sé cómo lo cogerás, pero lo importante es que lo cojas. Tras decir eso, Sensei saltó inmediatamente y desapareció entre los árboles. Minato, Sensei, ¿no es una práctica de equipo? Preguntó Sakura y obtuvo una respuesta afirmativa. Ayashi sonrió y se acercó a Kakashi. Busca su chakra, probablemente no lo ocultó mucho teniendo en cuenta que este entrenamiento se considera fácil, sugirió la mujer de pelo rosa, pero Kakashi no entendió, porque no podía sentirlo ella misma. No estaba claro, pero decidió hacerlo. Lo encontré, Kakashi saltó inmediatamente en la misma dirección que Sensei. Obito y Rin se apresuraron a seguirlo, pero Sakura saltó en la otra dirección. Buscaba algo que destacara en el fondo del bosque, y no era tan difícil de encontrar. Tocó el hombro de Minato y tomó el pergamino. Al ver a Kakashi, la mujer de pelo rosa se lo lanzó a su compañero. Impresionante, dijo Minato, pero el humo apareció como después de una transformación. Era un barril, y en las manos de Kakashi, ya no había un pergamino. Kakashi, creo que no debemos alcanzarlo, sino esperar y agarrarlo, habló Sakura junto a la oreja del chico. Un rubor apareció bajo la máscara, pero ahora es un entrenamiento y no puede pensar en eso. Encontraré a Obito y a Rin, dijo la chica y desapareció tras el follaje. Fue rápida, y como tomaría el pergamino de inmediato, si no fuera por el engaño. Fue entrenada en la academia, porque me sorprende, susurró ataque y vio unas hebras rosas. Dirigiéndose hacia allí, vio a los tres. Obito, Rin, ustedes distraen a Sensei mientras Kakashi y yo, tratamos de conseguir el pergamino. Pero crea mi clon, para un éxito exacto, Obito y Rin asintieron y huyeron. Kakashi se quedó con Sakura. Allí estaban, Noara y Uchiha tratando de atrapar a Minato con el clon de Ayashi. Vamos, susurró Sakura entre dientes y saltó. Se acercó a Sensei, el pergamino estaba asegurado a su espalda. Sakura y el clon de Ayashi agarraron a Minato. Frente al cuello de Sensei había un kunai. No está mal, bien hecho, dijo Namikaze mientras los niños cogían el pergamino. Al menos, de alguna manera, ganamos a Minato, Sensei, Kakashi, Sakura, gran plan. Dijo Obito y señaló con un dedo hacia arriba. Gracias por los refuerzos, agradeció Sakura a ataque. Sí, respondió el chico de pelo ceniza y se alejó. Ayashi miró detrás de ella. ¿Vienes? Sakura se sorprendió ante las palabras de Kakashi. La estaba llamando. La chica de pelo rosa sonrió y saludó a los demás y se fue con el Hounin. ¿Y cómo pudo hacerlo? Somos su equipo que entrena, solo ahora podemos tocarlo en el entrenamiento. Y tú, en la primera te llevaste el pergamino, sentenció Kakashi con recelo, preguntándose si no sería quien decía ser. Es que fui estrictamente entrenado, contestó Ayashi de forma plausible y entró en cierta cafetería. Hola, saludó Sakura, pero se dio cuenta de que Kakashi no la había seguido. Ayashi miró ataque. Con un gesto de la mano, se dirigió a una mesa vacía. Sentémonos, estoy cansado. La bella se sentó en una silla a esperar al Hounin, pero cuando ataque se acercó y se sentó, escuchó un sorprendido, miró a su alrededor y vio a un chico de pelo negro. Kakashi, no puede ser, ahora tienes novia. Ataque miró al chico, frunciendo el ceño, pero sin responder nada. Sakura sonrió. No, no, no soy su novia, respondió Ayashi y miró a Kakashi. Al examinar el rostro de Kakashi, que estaba cubierto por una máscara, notó un rubor. Sonriendo, se llevó los dedos a los labios. Kakashi, mañana, te retó a un duelo. Sakura se sorprendió ante tal afirmación. Pero no estaba dispuesta a decir nada. Kakashi agitó la mano como si no le importara en absoluto. Dispara, respondió Kakashi y notó que el familiar se alejaba. ¿Quién era? Preguntó Sakura apoyando la cabeza en las manos. Estaba tumbada en la mesa. Gai, siempre compitiendo conmigo respondió Ataque mirando a los ojos esmeralda con ojos oscuros. Ahí tienes, eso es bueno. Podrás perfeccionar tus habilidades. Después de que Sakura dijera eso, se retorció y se agarró el hombro derecho. ¿Qué es? Tratando de no mostrar su preocupación preguntó Kakashi. Allá se negó con la cabeza. Ahora era cuando Sakura se volvía más y más rara. Creo que me he dado un tirón en el hombro en el entrenamiento, después de todo, es la primera vez que entreno con un sensei tan rápido, y esa excusa era creíble. Kakashi miró su hombro, todavía lo tenía agarrado. Le apetece una taza de café. Sakura lo ofreció de alguna manera fingida y apartó la mano de su hombro. Pasó los ojos por todo el menú, aparentemente queriendo memorizarlo todo. Así que hoy quiero probar un café normal. Yo también lo haré, dijo Ataque tocando el borde de su máscara. Pero notó la mirada de Sakura. ¿Qué te pasa? Nunca te he visto sin la máscara puesta. ¿Por qué llevas uno? Sakura mantuvo su mirada fija en los dedos de Junnin. Se encogió de hombros con la respuesta solo. Pero Sakura se sintió de alguna manera decepcionada. Y pensé que sería una historia interesante, incluso que, antes de que pudiera terminarse amordazó inmediatamente y apretó los dientes. Kakashi se sorprendió. Incluso entonces, ¿qué? Preguntó Junnin. Sakura solo negó con la cabeza y sonrió. Sakura, ¿por qué te haces sospechosa? Pensó Sakura y cuando le trajeron las bebidas, se llevó la taza a los labios observando la máscara de Kakashi, que parecía estar esperando a que se enfriara el café terriblemente caliente. Sí, hacía calor. Capítulo 3. Como lo sabrás todo, hay destino. Como todos sabemos, el hombre tiene un destino. Un destino ordenado por el universo. Una chica, en cambio, no tiene ninguna. Rin, ¿sabes que el hombre tiene un destino? Sakura estaba sentada junto a Noara en la rama de un árbol. Rin se preguntaba, pero todos sabían que había un destino y que ya estaba escrito. Sí, por supuesto, respondió Rin mirando a la mujer de pelo rosa. Su larga cabellera ondea al viento. El aroma de las cerezas golpeó sus fosas nasales con fuerza renovada. Sakura, Chan, ¿qué tipo de champú utilizas? Siempre me pregunté cómo su pelo podía oler tanto a cerezas. De los de siempre, como el de tu baño, respondió Sakura con una mirada desconcertada. Rin se sorprendió. Lo era. ¿Por qué hueles tanto a cerezas? Rin volvió a preguntar. Sakura cogió un mechón de pelo. Al ponérselo en los labios, realmente huele a cereza. Cereza. Ni yo mismo lo sé, respondió a Yashi, bajando la vista para ver a los dos compañeros de equipo. Hey, Sakura, Rin, vamos, es hora de comer. Se acercó las manos el moreno a los labios y gritó. Las chicas estaban muy drogadas. Sakura miró a Nohara y se dio cuenta, fascinada por la mirada que tenía. A Yashi miró hacia abajo, su pelo ceniciento, que nunca había sido manejable, se agitaba con el viento. Se veía, realmente hermoso. A Sakura se le borró la sonrisa. Ella conocía los sentimientos de Obito por Rin, como tenía una debilidad por ella. Sí, de acuerdo, contestó Sakura y saltó primero. Se estabilizó y se puso en pie hasta alcanzar su máxima altura. A Yashi puso una mano en el hombro de Uchiha y lo miró con tristeza. Excepto que Obito no entendía nada. Y es bueno que no lo hagas. Estoy de acuerdo, se preguntó Sakura. Kaka si la apoya, pero, en un tema así, no se da cuenta del amor de Rin por él. O no quiere percibirlo. Démonos prisa, ya me muero de hambre. A Yashi se agarró el estómago y corrió primero hacia el lado de la calle con los restaurantes. Rin. Nohara fue llamado por el Uchiha de pelo negro. La chica finalmente volvió a la realidad y saltó. Sakura se quedó mirando el restaurante. Ramen y Chiraku. Ella parecía mirarle con una sonrisa melancólica. Kaka si notó ese anhelo en sus ojos. ¿Qué estás haciendo? Preguntó el compañero de pelo ceniza. Puede que no haya estado aquí, pero mira con nostalgia como si no hubiera estado en años. Eh, chicos, ¿qué tal un poco de ramen para el almuerzo? Sugirió Sakura cuando surgió la pregunta de ataque. A Kakashi no le gustó eso. Ella esquivó su pregunta. Parecía no querer responder, o simplemente no sabía cómo hacerlo. Vamos. Uchiha respondió y fue el primero en entrar corriendo al restaurante. Aquí y en el futuro. Nada cambiará, casi. ¿En el futuro? Kakashi no lo escuchó, ¿verdad? ¿Cómo podría Sakura saber eso? Parece que no puede ver el futuro. ¿O sí? ¿O tal vez la respuesta sea completamente diferente? Sakura, ¿de qué futuro estás hablando? Preguntó temblando. Sakura se estremeció. Comillas he dicho eso en voz alta. Ayashi pensó y miró a su compañero de equipo. Se acercó a ella, la cogió de la mano y salió del restaurante. La chica intentó caminar como él, pero siguió tropezando. Allí estaban, a la vuelta de la esquina, él la apretó contra la pared. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tipo de preguntas extrañas sobre el futuro? ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Y por qué le preguntaste a Rin sobre algún tipo de destino? Sakura miró ataque sorprendida. Sí. ¿Por qué actuaba así? ¿No pudo fingir bien? Después de todo, es una shinobi. Irjón y Niri Ega. ¿Qué? Kakashi. ¿Por qué tantas preguntas de repente? Y, las preguntas de siempre, solo me pregunto sobre el futuro y me pregunto sobre las corrientes de tiempo, respondió Sakura, que intentaba que no le temblara la voz. Pero Kakashi notó que se tocaba el pelo con dedos temblorosos. Nervioso. Sakura, ¿de dónde eres? ¿Quién es usted? Ayashi se sorprendió aún más aquí. Ataque Kakashi, ¿de qué estás hablando? Soy A. Ayashi Sakura, y viajé con mis padres. Ataque sospechó aún más de ella. Vaciló al oír su apellido, como si quisiera decir uno completamente diferente. Sakura, di la verdad, Kakashi se acercó para encarar a la chica. No se ocultó a los ojos de ataque el ligero rubor de sus mejillas que destelló en un momento en que se acercó a su rostro. Sus largas pestañas y sus labios hinchados que apretaba en una fina banda. Te digo que es verdad. Antes de que pudiera terminar, ya había un puño en la pared junto a su cara. Su cabello se agitaba, sus ojos corrían de un lado a otro, tratando de encontrar algo que la ayudara. Ya que has viajado con tus padres, ¿dónde están? Preguntó Ataque con la esperanza de llegar a la verdad. Ayashi le miró con ojos llenos de esperanza. Me trajeron aquí y se fueron. Me dijeron que estudiara y me convirtiera en un sinobi digno, y que sería peligroso que viajara con ellos, respondió la chica arrastrando las palabras. Ataque frunció el ceño. Ella le estaba mintiendo. ¿Qué clase de padres dejarían a su hijo solo en un pueblo que no conoce a nadie? Ayashi Sakura. Deja de mentirme. Sakura estaba asustada. Nunca le levantó la voz. Ella no lo había visto así en absoluto. No me asustes. La chica de pelo rosa respondió con el mismo grito. Kakashi se sorprendió un poco, pero agarró el cepillo de la chica. Responde ella, dime la verdad. Solo a mí. No se lo diré a nadie más. Trato de llegar a la verdad. ¿Y si es una espía? ¿Y si se acercó a ellos por algo? ¿Por qué? ¿Quieres tanto llegar a la maldita verdad? Sakura se estremeció y trató de liberar su mano, pero no funcionó. Kakashi tenía un agarre muerto. Bien. Te lo diré. Aflojó la palma de la mano, pero aún no la soltó. Excepto, no aquí. Hay demasiados oídos aquí. Me llamo Sakura Aruno, y soy de otro mundo paralelo a este, dijo con palabras completamente irreales. Ataque frunció las cejas. ¿Qué tipo de cuentos de hadas estaba leyendo? Y esto no es una broma. Vivo en paralelo a tu mundo. Si ahora es para ti, lo que pase mañana, ya lo he vivido. Y lo que es hoy, lo voy a repasar. El futuro por el que preguntaste, acabo de pasarlo. Kakashi ya está confundido. ¿Qué es hoy, va a ser mañana para ella? ¿O qué? Sakura, ¿has leído demasiadas novelas? Preguntó Ataque sin creer las palabras de su amiga. Parecía seria. La Sakura de pelo rosa que siempre anda con una sonrisa, se pone ante el seria y dice cosas raras. Sé lo que te va a pasar mañana, pero, no sé lo que fue ayer para ti, dijo la ya ex de Ayashi. Los ojos de Ataque eran como dos platillos. Pero, cada noche, antes de irme a dormir, escribo lo que ha pasado. Cada Sakura que vivió esos momentos contigo es una Sakura diferente. Pero al mismo tiempo, uno y el mismo. Somos la misma persona, pero de días diferentes. Cada noche, la memoria cambia, pero los grabados no. Así que sin esos registros no se sabría nada de lo que vivimos por ejemplo hoy, preguntó Ataque sorprendido mirando a la chica. La chica de pelo rosa asintió con calma. Pero, toda nueva Sakura, ya sabrá que tú ya has aprendido ese secreto. Levantó las comisuras de sus labios y se acercó a la ventana. Al abrirlo, tomó asiento en el borde. Y después de un año, desapareceré. Y reaparecen cada cinco años. Por ejemplo, nos conocimos cuando yo tenía exactamente catorce años. Pero en mi cumpleaños, cuando cumpla quince años, desapareceré. Desapareceré de la memoria de los demás, pero de la tuya, no. ¿Por qué? Porque hizo esa pregunta, y no puede digerir toda esta información. Y pide más. Cuando tenía cuatro años, te conocí, tenías la misma edad. Excepto, que me viniste a decir, debe estar aturdido. Eso es, ¿cómo es que terminé contigo? ¿O en su mundo paralelo? Kakashi ya estaba sentado en su silla, todo tenso. A Sakura le pasó exactamente lo mismo. Que Kakashi, exactamente de la misma manera, se lo contó. Estamos unidos por el destino, pero resulta que estamos en mundos paralelos. Ya te he conocido treinta y cuatro veces, y este es el último círculo. Un día, se convertirá en uno, y estaremos, en el mismo mundo, extrañas palabras, de una extraña chica. Mundos paralelos, diferentes, no es la misma que ayer. Esta no es la misma Sakura que conoció ayer. Es la misma persona, pero los recuerdos han desaparecido. ¿Y por qué? ¿Te acercaste a nosotros? Kakashi se sentó sin moverse. Sakura le miró. Ella sonrió y dijo. ¿Por qué? Te quiero. Capítulo 4. Aceptación. ¿Qué? Dijo ataque confundido, sintiendo que su cara empezaba a arder. Sakura sonrió, con una sonrisa, y la miró a los ojos oscuros. Yo también, dijo Kakashi aún más avergonzado. La máscara se estaba calentando. No sé, tal vez nos equivocamos en una vida pasada y así es como nos castigan. O tal vez simplemente decidieron jugar con nuestros destinos convirtiéndolo en un entretenimiento. Si es así, no tiene ninguna gracia, Kakashi cerró los puños hasta los nudillos. Haruno lo notó y se tocó la palma de la mano. No te preocupes, todo esto terminará pronto, dijo Haruno con firmeza. Me pregunto cómo lo ha superado todo, desde que se enteró de todo esto, ¿de quién lo saco? Sakura, ¿de quién te has enterado? Al principio vaciló, pareciendo dudar de la respuesta. Pero ella apretó el puño y asintió. De ti. Pero, tenías 34 años, igual que yo, respondió la chica de pelo rosa y siguió caminando. Tocando su hombro, ella levantó su mano. Ese lunar que te hiciste cuando tenías 34 años. Pero, lo he tenido recientemente, Kakashi miró a su alrededor y Sakura se había ido. Al darse la vuelta, ella ya estaba de pie frente a él. Sí, hace poco, murmuró Sakura y caminó hacia atrás. Volvamos. Kakashi, Sakura. ¿Por qué te fuiste sin avisar? Uchiha corrió hacia ellos. Me torcí el tobillo saltando de un árbol y me llevó al hospital. Solo un esguince, Kakashi no se sorprendió de esa excusa. Pero, era extraño que estuviera mintiendo. Ella, en cierto modo, siempre estaba mintiendo. ¿Y no tuvisteis tiempo de comer? Noara ya se acercó a ellos y miró la pierna de Sakura. ¿Es un esguince grave? No, no, se curará en una o dos semanas, contestó Aruno agitando las manos. Rin asintió y sonrió. Kakashi se quedó mirando a la mujer de pelo rosa, estaba intentando digerir toda esta información. No se me ocurrió nada. Me pregunto cuándo vamos a ir a la... ¿Primera misión con Sakura? Obito quería ir pronto a una misión seria. Sakura lo miró, con una mirada extraña en sus ojos. Sakura, será mejor que vayas a descansar, dijo Ataque poniendo la palma de la mano en el hombro de la chica. Aruno asintió y tomando el codo del chico dijo. Todavía tengo un mal recuerdo de dónde está mi piso, pero tú pareces recordarlo, quiso Ataque quitarle las manos a la chica, pero su agarre estaba muerto. Kakashi suspiró cansado y asintió. Sakura le guiñó un ojo a Obito, a lo que el Uchiha se sorprendió. Muy bien, nos vamos y ustedes vayan a divertirse o algo así. Ah, sí, Obito se rascó la nuca al ver por dónde iba Sakura y saludó a sus compañeros. Te llevé conmigo a propósito, dijo Sakura imitando el dolor de su pierna. Entonces, ya has descubierto sus sentimientos por ella. Kakashi miró a su compañero de equipo. Aruno asintió y se rió. Ataque se sorprendió de un cambio tan rápido en el estado de ánimo de la chica. Lo siento mucho por Obito. Irrin no deja de mirarte, fue cruel de su parte reírse así. Kakashi puso los ojos en blanco y finalmente le llevó a su piso. Entra, tomaremos el té juntos. Y muéstrame tu cara, solo he visto a un Kakashi de 34 años sin máscara. No te entiendo, se sentó cansado en la cama y observó los movimientos de la chica. ¿Y qué es lo que no hay que entender? Es interesante ver una cara sin máscara, tal vez sus dientes están torcidos o sus labios son demasiado grandes. Kakashi quiso reírse de tales ejemplos. Pero se contuvo. No te rías. No me reía, cuando Sakura se volvió hacia él, no llevaba máscara y su protector estaba tumbado en la cama. Aruno dejó dos tazas de té y se acercó al chico. Colocando sus manos en las mejillas del chico, lo miró. Te ves bien conservado dijo Aruno mirando su cara. Kakashi, por su parte, miró sus ojos, sus labios y su nariz. Me extraña oír eso, sonrió Kakashi y retiró las manos de la chica. Aruno se rió al darse cuenta de lo que quería decir. Pues siéntate en la mesa le ofreció Sakura y se sentó frente a ella. Tomando un sorbo, Aruno seguía observando la cara de su compañera de equipo. Kakashi ya se ha puesto en tensión. Sakura, para, y vio una sonrisa de satisfacción en la cara de la chica. Arqueó una ceja y se acercó. Por cierto, ¿qué significa ese amor que me has dicho? Como quiero a mis padres, a Rin, a Vito, a mis amigos, respondió Aruno perpleja y notó una cara de decepción. Sakura se sorprendió. ¿Qué pasa? No, nada, se quitó de encima y tomó un sorbo. Sakura comprendió. ¿Creías que estaba enamorada como mi joven? Preguntó Sakura recibiendo una mirada de sorpresa y confusión por parte de Kakashi. Las lágrimas de Aruna fluyeron, justo cuando no se esperaba que lo hicieran. Es, yo, no pienses en ello, trató Kakashi de reprimir ese constante latido del corazón. Sakura miró con tristeza el té, al ver su reflejo, se encogió. Y sí, eso es lo que quería decir. Sakura apartó la taza de té sin terminar y le miró con ojos serios. Kakashi levantó la vista y lo primero que vio fueron sus carnosos y rojos labios. ¿Qué clase de pregunta es esa? De todos modos, no lo habrías dicho en serio, Sakura se levantó de la silla, frustrada, y se acercó a él, colocando sus palmas en las mejillas de Kakashi y acercándose. ¿Sakura? En parte, eso es lo que intentaba decirte también. Sakura parecía estar bien cuando nos acompañó al restaurante. Fingía tan bien, dijo Obito mientras acompañaba a Noara a la salida. Sí, no se me habría ocurrido, asintió Rin y miró a Obito, que se avergonzó de inmediato. El Uchiha sabía que Noara no era tan y tan ecuánime con ataque, y eso le entristecía. Y Sakura les da la oportunidad de vincularse. Llevando a Kakashi con ella, y le guiña un ojo en señal de que le ayudará. Obito se alegra de hacerlo. Es una pena que no haya ninguna asignación. Pero Minato, sensei también debe descansar, pensó Obito. Miró a la chica, con el pelo revuelto, y se sujetó un mechón para que no le entrara en los ojos. Tienes razón. Me pregunto qué estarán haciendo ahora Kakashi y Sakura. Rin miró al cielo, estaba despejado. Tocó los labios de ataque con el pulgar. Parecía serio. Acercó sus labios a los de él y exhaló un beso. Kakashi se incorporó sorprendido. Sakura se rió y su risa hizo reír a Kakashi, haciendo que todo en su interior se riera con fuerza. Lo siento, lo siento, no pude evitarlo. Sé que aún no sientes nada por mí, murmuró Sakura algo para sí misma mientras intentaba reprimir la risa. Kakashi se tocó los labios y miró a la chica. De nuevo su mirada se posó en los labios rojos de ella. Se miró en el espejo, la huella parecía permanecer. Llevas pintalabios en los labios. Preguntó ataque acercándose al espejo. Sakura asintió y se acercó a él. Lo limpió con un pañuelo de papel y lo tiró a la basura. Mis labios ya son rojizos sin él, pero quiero hacerlos más bonitos, dijo, limpiando el carmín de sus labios. El constante roce hizo que mis labios se hincharan y se pusieran aún más rojos. Y. ¿Qué tipo de relación tenemos ahora? Un rubor apareció en sus mejillas. La chica se preguntaba, no sabía que quería ser para ella. ¿Qué te parece? Preguntó Sakura, sentándose en la cama y quitándose las zapatillas. Llevando sus rodillas al pecho, la chica pasó sus manos alrededor de ellas. Su larga cabellera yacía sobre su espalda, con algunos mechones cayendo por la misma. Ella le miró sonriendo. Definitivamente ya no estamos en términos amistosos, murmuró ataque y tomó asiento junto a Aruno. Se dio la vuelta y asintió, mirando por la ventana. La habitación no era pequeña, pero parecía que había menos aire. Kaka si podía sentirlo. Sí. ¿Y qué hacemos? La he fastidiado, dijo Sakura, volviéndose hacia él entre lágrimas. Se preguntó Kakashi, de nuevo estaba llorando. ¿Es la última vez para ti? Preguntó Kakashi, tocando sus carnosos labios. Aruno se limpió el agua salada de los ojos y asintió. Esto hizo que Kakashi se sintiera muy mal. Mañana habría otra persona a su lado. No la que acababa de besarle, o la que acababa de rozar sus labios con los de él. ¿Sabes? Esos recuerdos, aunque solo estarán conmigo, pero mañana Sakura, seré yo también, solo que sin esos recuerdos. Leerá ese cuaderno y lo recordará todo. Aún así, a ataque no le gustó. ¿Cómo estaba experimentando esto? Quizá llore furtivamente antes de dormirse y desaparecer. Vamos a pasar este año como ningún otro, dijo ataque y rodeó a la chica con su brazo, y se acurrucó con él como un gatito. Lo siento. Ya estoy tan cansada, derramó lágrimas en sus ojos y le rodeó el cuello con los brazos. Ataque le acarició la espalda, tratando de calmarla. Este ambiente no le gustaba nada. SHH, no llores, Kakashi le acarició el pelo. El olor a cerezas estaba muy cerca. Quería enterrarse en ese pelo y sentir la ligereza. Yo, te quiero. Capítulo 5. Conversaciones entre los dos. En una noche oscura, como si no hubiera luna en el cielo, una chica estaba sentada en su habitación. Estaba envuelta en una manta. Excepto que no hacía frío en el piso. Es primavera, y siempre hace calor en esta época del año. Ella sollozó. Las lágrimas rodaron por las mejillas de la chica como un torrente. No quiero esperar ese destino, dijo con voz temblorosa, apoyando la cabeza en su regazo. Suspirando cansada, se miró la mano. En su muñeca había una pulsera. Apoyándola contra su frente, levantando las comisuras de los labios, derramó sus lágrimas. Puedes soñar con un mundo sin mí. Sakura, Chan. Haruno escuchó una voz de niña y abrió los ojos. Vio a Noara sentado a su lado. Sakura, ¿por qué estás en el suelo? ¿Has estado durmiendo así toda la noche? Eh, no lo sé, contestó Sakura con voz ronca y se levantó del suelo. Podía oír a Rin refunfuñando algo infeliz, pero no quería oír ningún refunfuño a primera hora de la mañana. El brazalete seguía en su brazo. Es esa pulsera, dijo Rin y acercó la muñeca de Sakura a sus ojos. La chica de pelo rosa asintió y se puso en pie hasta alcanzar su altura. La correa de su camiseta se cayó del hombro, sin notar las palabras de Rin, Haruno entró en la cocina y vio ataque. Quiso sentarse, pero la vista le hizo detenerse. Haruno llevaba una camiseta sin mangas con los tirantes bajados y unos pantalones cortos. Sakura, eso es, te ves demasiado provocativa, dijo el tipo y ajustó su máscara. Haruno se dio cuenta de las mejillas rojas de Kakashi y corrió al baño por vergüenza. Después de que la chica entrara corriendo, la ducha se abrió inmediatamente. Parece que la he avergonzado. No lo hiciste, Kakashi, dijo Rin tras reírse de la situación y sentarse en una silla. Te dije que era mejor no ir. Kakashi tarareó y miró la puerta tras la que había desaparecido Haruno. Rin, no llames a nadie más si vienes a despertarme, tengo que preguntarle a Kakashi sobre el encargo. Sakura, tenemos que hablar de la misión de hoy, se detuvo Kakashi y tocó el hombro de la mujer de pelo rosa. Haruno asintió y le hizo un gesto a Rin para que se alejara de ataque. Noara se quedó mirando a sus amigos durante mucho tiempo. No tuviste tiempo de leer el cuaderno. Y eso, cuando Kakashi empezó, Sakura le tocó la cara por encima de su máscara. Ataque arqueó una ceja. Conseguí leerlo en la ducha, así que lo sé todo, dijo Sakura y le quitó la máscara a Ataque y le besó la mejilla. Después de eso escuchó crujidos. Haruno se dio la vuelta y vio al tipo de la cafetería. Salió corriendo de detrás de los arbustos. Kakashi, y dijiste que no era tu novia. Gritó el tipo que volvió su atención a la pareja con sorpresa. Gai, Sakura se dio cuenta, Kakashi estaba enojado. Lo agarró por la muñeca y corrió hacia donde pudo. ¿Cuál es la tarea? Preguntó Sakura sin volver a mirar a Ataque. Ajustando su máscara, Kakashi trató de igualar el ritmo de la chica. Tendremos que proteger. Un hombre de uno. Tendrá que coger el pergamino de una organización. Kakashi casi tropieza. Solo con la ayuda de la mano de Sakura no se cayó. Así es, lo haremos. Ahora, vamos con el señor Okage. Haruno se detuvo a medio camino de la residencia del Okage. Ataque lleva 10 minutos jadeando, corriendo tan rápido y con tanto impetu. Realmente es del futuro, porque esta chica, no podría correr tan rápido sin hacer algo así. ¿Qué eras antes? ¿Ahora eres un Chunin? No, preguntó Ataque quitándose la máscara para respirar más aire fresco. Haruno se volvió hacia él con los brazos cruzados y sonrió. Yo era el quinto heredero de Tsunade Senju, Irjonin, Kehounin, respondió Sakura acercándose a Ataque. Inmediatamente se puso la máscara, esperando todo tipo de travesuras desconocidas de ella. Y, vamos. Kakashi, Sakura, ¿por qué siempre empiezan a llegar tarde? Un chico de pelo negro se acercó a la pareja. Llevamos mucho tiempo pensando en el encargo, mintió Sakura desafiante. No tan descaradamente, ni siquiera levantó una ceja. Para cualquier shinobi, es una habilidad imprescindible. Después de todo, en cualquier misión, puedes fingir ser un aliado para el enemigo. Es que no entendía el sentido de la tarea, sonrió Kakashi, mirando a la confundida chica que lo quemaba con la mirada. Porque alguien, no sabe explicarse bien, Sakura se cruzó de brazos y miró fijamente el rostro fruncido de Ataque. Está bien, está bien, cálmate. Ya hemos discutido todo, Rin, explícalo en el camino. Por ahora, vayan a empacar sus cosas, Minato sacó un pergamino y se lo entregó a Kakashi después de calmar a los dos malvados. Estas eran las técnicas que debía enseñar a Sakura y que ella ya conocía. Después de la misión, enséñale, nadie más que Kakashi era consciente del hecho de que la chica era del futuro o de un mundo paralelo, aún no está claro. Ataque miró a Sakura y asintió. Haruno solo sonrió. Comillas y que se supone que le voy a enseñar, Honin, después de todo, pensó Kakashi hasta que vio a la chica tratando de fingir que no podía caminar sobre el agua. Sakura, sé lo que puedes hacer. Yo sí, pero no quiero que nadie más que tú lo sepa, dijo Haruno parándose frente a él sobre el agua, toda mojada por tratar de hacerse la torpe. El aún no maduro ataque, se tiñó por completo al verlo. Después de todo, el kimono abrazaba toda su figura. Haruno solo pudo soltar una risita hacia el hombre de pelo ceniza. ¿Te avergüenza la vista? ¿No es translúcido? Dijo Sakura entre risas mientras seguía controlando el chakra de sus pies. Kakashi estaba aún más avergonzado. Tonto, Kakashi se apartó de la chica y se acercó a los árboles. Haruno corrió tras él. Miró alrededor de los árboles y se acercó. Al tocar el árbol, sonrió. ¿Vas a caminar entre los árboles? Estoy aburrido, quiero divertirme. ¿Y la misión no es hasta mañana? Contestó Sakura ya de pie con los pies en el árbol. Avanzó con el dobladillo de su kimono y su pelo rosa colgando hacia atrás. Cuando se dio la vuelta, debido a que su pelo le cubría la cara, Kakashi no pudo ver su hermosa sonrisa. ¿Tendrás más? Dijo Kakashi y le lanzó a Sakura un pergamino. Haruno miró el pergamino que tenía en la mano con perplejidad y curiosidad en los ojos y lo abrió. Ah, es un manual de instrucciones para caminar sobre los árboles y el agua. Pero, ¿por qué iba a necesitarlo? Sakura no lo entendía, al fin y al cabo ya había sido capaz de hacerlo desde hace mucho tiempo. Sensei se lo dio, diciendo después de la misión, le enseñarás. Excepto que no tengo nada que enseñarte, solo fingiremos, respondió Kakashi y volvió a sentarse en la hierba. Estaba fresco y agradable bajo el árbol. Bueno, Minato, Sensei está haciendo lo correcto, porque según todo el mundo, una chica que se ha convertido recientemente en Chunin aún no es competente para caminar sobre los árboles y el agua, dijo la chica de pelo rosa mientras volvía a bajar. Cuando llegó a la parte superior de la cabeza de ataque, se agachó y vio unos ojos oscuros. Tú conoces nuestra situación, y yo, es como si tuviera amnesia, dijo la chica con los ojos cerrados. Kakashi asintió, pues realmente se sentía como una amnesia. Lo vives todo y al día siguiente lo olvidas. Todavía no puedo aceptar que el año que viene ya no estarás. Haruno saltó al árbol y se sentó al lado del chico. Kakashi la miró de reojo. Sakura lo notó. No te preocupes, cuando desaparezca te encontrarás conmigo en el futuro. No te preocupes tanto por mí, Sakura se miró las palmas de las manos. Nada especial, solo palmitas normales como todas las chicas. Apretando los puños, Haruno levantó la mirada relajada. Y de todos modos, este círculo pronto estaría completo. No te preocupes. Sakura, no me preocupa este círculo temporal. Es como una maldición temporal y no me gusta, normalmente con todos los demás, Kakashi es cerrado, frío y poco comunicativo. Con Sakura, más abierta, hablando y expresando más las emociones. Haruno se alegró de ello. Supongo que tienes razón, contestó Sakura mientras se ponía en pie. Acercándose al lugar soleado, se desplazó hacia él. Pero esto es tan interesante. A veces, no te entiendo. Como decías antes eras pegajoso, demasiado abierto y emocional, ahora estás raro, más tranquilo y con control de tus emociones. Es raro. Le miró Sakura con cara de comillas. ¿Me conocías entonces? Bueno, según sus historias, lo hice. Viajar entre mundos parece cambiarte. Supongo que sí, aceptó la chica de pelo rosa. Solo soy un embajador, pero necesito protección. Muchas gracias por aceptar esta misión, dijo el hombre pelirrojo. Es nuestro trabajo, respondió Namikaze en voz baja mientras miraba al equipo. Sakura asintió al compás de Rin. Sakura, Chan, vamos, dijo Rin y le dio la mano con una sonrisa. Sakura aceptó la mano. Os lleváis muy bien, dijo Obito caminando hacia las chicas. Rin asintió sonriendo. Por supuesto, en un equipo no debería haber desacuerdos ni nada parecido, respondió Sakura, apretando más fuerte la mano de Noara. La chica de pelo castaño miró la mano de Aruna. Era suave y blanda. Así es como debe ser un equipo, dijo Minato mientras se acercaba a los chicos. Vamos a salir. Capítulo 6. La caída. Sakura, tienes el pelo muy largo, ¿quieres hacerte una coleta? Noara sugirió una nueva banda para el pelo. Era rojo, un color brillante. Le sentaba bien, y Aruno intentaba ponérselo más a menudo. Sakura aceptó el regalo con una sonrisa en la cara. Rin sonrió y miró su reflejo en el río. Se sentó al lado de Obito, que o bien quería dormir, o bien se sentía incómodo manteniendo la postura. Ya casi hemos llegado, dijo el cliente y miró al equipo. Minato asintió y miró a su nuevo aprendiz. Estaba tranquila y no se notaba que era su primera misión. No estaba nerviosa como sus alumnos en su primera misión seria. Se dio cuenta de que ella siempre estaba tranquila, en el entrenamiento podía anticipar fácilmente sus movimientos. Ya hemos llegado, dijo el hombre, y cuando estaba a punto de salir de la barca, sintió un dolor punzante en el brazo y casi se cayó al río. Sakura logró atraparlo y curarlo. Todo el mundo se alarmó. Fueron atacados. Sakura, ayuda al señor, Obito o Kakashi, ayúdenla, dijo Minato y saltó directamente a uno de los árboles. Después, un cuerpo masculino cayó del mismo lugar. Rin corrió hacia él, ya estaba muerto. Obito, ve a proteger a Rin, así tal vez puedas acercarte a tu sueño, la chica le guiñó un ojo al chico mientras se curaba la herida. Encontrar tiempo para convertirse en casamentero. Bien, dijo Obito y corrió detrás de su novia. La chica de pelo rosa perdió inmediatamente la sonrisa y, poniendo una mano sobre los hombros del hombre, se levantó. Kakashi la ayudó y arrastraron al cliente hasta el árbol. He curado la herida, por favor, sube, dijo Sakura quitando las manos del hombro del hombre. El cliente asintió y se levantó. Pero inmediatamente, alguien saltó y recogió a la chica. Kakashi ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Sakura chilló mientras la sujetaba por la cintura y corría por donde podía. Maldito bastardo. La chica maldijo y le dio un puñetazo en la cara tan fuerte como pudo. Voló hacia atrás una buena distancia. Inmediatamente ataque voló hacia ella. Al darse cuenta de que estaba bien, se acercó al ladrón. ¿Quién es usted? ¿Quién te envía? ¿Y por qué la robaste? El tipo inmediatamente hizo preguntas y presionó el cuello del atacante con su pie. Ella comenzó a jadear cuando ataque apoyó su kunai en el lugar de su corazón. Responde inmediatamente. Ja, ¿te lo cuento? De ninguna manera, el secuestrador abrió la boca todo lo que pudo, hablando. Sakura comprendió inmediatamente sus intenciones y se estremeció. Sakura, gritó ataque a la chica que estaba examinando la boca del hombre inconsciente. Quería arrancarse la lengua de un mordisco y asfixiarse con ella, replicó Aruno, exhalando un suspiro de alivio tras examinarlo. El hombre estaba sentado bajo un árbol observando a los niños. Shinobi. La chica ya era bastante profesional, pero no lo demostró. Pero el tipo tampoco era inferior a ella. Quería suicidarse, murmuró Kakashi y pateó al hombre con todas sus fuerzas para que saliera volando. Sakura vio como el ladrón ya recuperaba la conciencia de semejante empujón. Excepto que quiso hacer el truco de nuevo, pero no funcionó. Sentía que toda su boca se había entumecido. No podrás arrancarlo de un mordisco, la medicación que tomaste es como un anestésico, dijo Sakura, notando como ya no puede ni mover el brazo. Una píldora, ya puede paralizar todo el cuerpo. Al fin y al cabo, los hice yo misma, Sakura parecía ya completamente aburrida de él, como un juguete con el que ya nadie quiere jugar. Tomó su kunai y lo puso en la garganta de su enemigo. Los ojos del hombre revoloteaban de un lado a otro, de un Kakashi tranquilo, a un cliente ligeramente sorprendido. Aruno deslizó el kunai ligeramente por su garganta. El movimiento fue rápido, y ni siquiera quedó sangre en la hoja. El cuerpo casi muerto se desplomó sobre la hierba. No eres de las frágiles, comentó el hombre que se había acercado a la mujer de pelo rosa. Allá sí lo miró. Soy un sinobi, respondió brevemente, mientras la chica que caminaba cerca del precipicio tropezaba con el dolor y, al darse cuenta de que estaba a punto de caer, consiguió agarrarse al borde del suelo con la mano. El hombre agarró la mano de la chica. Kakashi corrió inmediatamente hacia ella. El trozo de suelo al que se agarraba la chica de pelo rosa ya se había roto y caído. Estaba asustada, pero no tanto como para temer caerse. Kakashi y el cliente la llevaban de la mano. La chica observó cómo caía aquel trozo de tierra, y no fue hasta veinte segundos después cuando escuchó el sonido de la caída. Veinte segundos. Kakashi, puedes ir allí, ¿verdad? Sakura. ¿En qué estás pensando? Estás al borde de la muerte ahora mismo. Gritó Kakashi con la cara arrugada tratando de levantar a Sakura. No, espera. No puedes hacer eso. A menos que puedas atraparme, y hay rocas, saltando como al vuelo puedes volver a subir. La mujer de pelo rosa estaba farfullando. Su larga melena atada en una coleta ondea al viento. Ataque analizó todo, era una buena idea, pero arriesgada. Y si no la coge a tiempo, él seguiría vivo, pero ella. Veinte segundos. Eso es lo que tardaré en caer. Bien. Dijo Kakashi y soltó lentamente a la chica. El hombre sujetó la mano de la chica de pelo rosa, sin soltarla. Pero si mueres, te sacaré del otro mundo y te mataré yo mismo. Entendido, respondió Sakura, agarrando la muñeca del hombre con la otra mano. Le dolía la pierna, no estaba claro cómo el ladrón había rozado la pierna de la chica con su kunai cuando corría con ella en brazos. Kakashi corrió hacia la otra cornisa. Sakura lo observó. El tipo parecía tranquilo. Y cuando asintió, Haruno miró la cara del hombre. Hizo una mueca ante la idea. ¿Qué tipo de niños? No se parecían en absoluto a los normales. Ambos parecían haber crecido muy pronto. Cuando Ayashi asintió con confianza al pelirrojo y tocó sus dedos con la otra mano. Quitando poco a poco uno a uno, era como si ya se estuviera cayendo. Sakura retiró los dos últimos y bajó volando con una sonrisa en la cara. El cliente tenía miedo en sus ojos. Se agarró el pelo cuando vio que Kakashi ya volaba hacia la chica. Ya había desaparecido tras la niebla. Se levantó y quiso dar un paso atrás, tropezó y se cayó. Cuando no lo hizo, escuchó el sonido de la caída después de 20 segundos. Se dio cuenta de que el chico la había atrapado. Cuando el chico en brazos con la chica de pelo rosa estaba encima de él y la puesta de sol solo embellecía el momento. Era como si estuviera volando delante del sol. Sakura le miraba a la cara, que estaba oculta tras una máscara. Cuando aterrizaron, Kakashi dejó a la chica en el suelo y le dio una bofetada. Kakashi, eso duele. Gritó Sakura antes de sentir sus manos en la espalda. La abrazaba más fuerte que nunca. El cliente sonrió y miró hacia otro lado. Sakura se sorprendió, pero le devolvió la sonrisa con un abrazo. Y justo en ese momento, entraron los dos compañeros y el sensei. Oh, Minato, sensei, casi pierde a uno de sus alumnos hace un momento, dijo el hombre y vio las miradas de asombro de los recién llegados. Inmediatamente se precipitaron hacia la pareja. Kakashi, Sakura, ¿qué pasó? Preguntó Minato y separó a los dos adolescentes. Kakashi se sintió como si estuviera siendo abrumado. Un sinoví enemigo nos atacó y agarró a la chica detrás de él. No sé por qué consiguió salir, tras lo cual, como dijo la chica de pelo rosa, quiso suicidarse. Las dos no lo dejaron, le dio una medicina que no podía mover en absoluto y la chica lo mató. Después de lo cual se fue por el borde. Gracias a Dios que la retuvimos. Y estos dos tipos arriesgados, el de pelo rosa se ofreció a cogerla y atraparla al vuelo, lo que significaba que si no lo conseguía, la chica estaría muerta aquí, narró poco a poco el cliente para los chicos. Minato estaba en estado de shock. Después de digerirlo todo, les dio un tirón de orejas a los dos. Obito y Rin se quedaron mirando a la pareja. ¿Arriesgarse tanto? Mierda. Minato, sensei. ¿Por qué darías una segunda paliza? Gritó Sakura frotándose la nuca que ya le ardía. Namikaze se sorprendió. Una segunda. Le di el primero. Y no hay nada por lo que arriesgar tu vida, respondió Kakashi y ya le dio un empujón a la chica. La chica de pelo rosa hinchó sus mejillas sonrosadas y le empujó hacia el árbol. Logró detenerse, pero si no lo hubiera hecho, se habría golpeado la cabeza. Y este es el agradecimiento que recibes. Chicos, callaos. Sakura, me alegro de que estés bien, dijo un amigo corriendo hacia Yashi. Aruno sonrió y abrazó a la chica. Rin se dio cuenta de algo. Le temblaban las manos. Aún así, estaba asustada. Obito se acercó al hombre de pelo ceniza. Lo has hecho bien, dijo Uchiha y le puso una mano en el hombro. Creo que sientes algo por ella, dijo. Ataque le miró sorprendido. Pero no quiso mentir al respecto. Obito se sorprendió. Que, mutuamente, ante estas palabras, la atención de todos se dirigió al fondo. Kakashi le dio una bofetada a Uchiha en la frente haciendo que se cayera. Hay un pueblo cerca, tenemos que encontrar una posada o una cama para pasar la noche, dijo Minato repartiendo la cena prometida a todos. Rin se acercó a Ataque y le ofreció un jersey. Está empezando a enfriarse, dijo Noara y se lo entregó al chico. Ataque lo cogió y se lo puso. Sakura ya tenía puesta su sudadera y trataba de abrigarse lo más posible. Kakashi se acercó a la chica de pelo rosa y le quitó la cinta del pelo. Todo el mundo estaba pendiente del comportamiento del chico. Y la chica, sorprendida, se quedó mirándole mientras su pelo ya descansaba en su espalda. Parece que hace más calor con ellos, dijo el chico avergonzado y devolvió el lazo. La chica soltó una risita y abrazó al chico. Chicos, basta de esta aura romántica, deberían hacer esto en la aldea y no aquí. Se burló Obito ya dándose cuenta de que es mutuo y tienen una relación. Minato se limitó a sonreír y a mirar suavemente a la pareja. A Noara le gustaba Kakashi. Pero deseando el mal a Sakura, su amiga, no quería ser como esas chicas que matarían a su rival con tal de estar junto al que amaban. Comprendió que era su elección y que solo la quería a ella, no a Rin. La chica de pelo castaño sonrió y tomó asiento junto a Luchia. Inmediatamente se sonrojó. Contemplaron la puesta de sol y decidieron que cuando oscureciera sería mejor ir al pueblo a esa hora. Minato y el cliente, al sentir este romance, se sintieron extraños. Especialmente el cliente, ya que no tenía a nadie más. Minato tiene una esposa esperándole en casa. Nos dieron tres habitaciones, Kakashi y Obito estarían juntos, Rin y Sakura. Sakata y yo estaremos en el otro, dijo Minato repartiendo las llaves a los chicos. Sensei, comamos. Me siento mal del estómago, dijo Obito sujetando su estómago. Todo el mundo podía oír el sonido de su estómago. Todavía falta una hora para la cena en la posada, así que vamos a comer Onigiri, dijo Sakata y sacó una vasija de comida de su bolsa. Obito se abalanzó inmediatamente sobre la comida. Rin, vamos, gritó Nohara, allá sí con la mano y las dos chicas subieron al primer piso. Kakashi observó a la dueña del peinado rosa. Bien, habitación 22, aquí está, dijo Rin e introdujo la llave. La chica abrió la puerta y entró. Haruno la siguió de paso también. Las chicas examinaron la habitación. El más ordinario, adecuado para una noche. Me pido la ducha primero, gritó Sakura y huyó detrás de la puerta del baño llevándose su ropa. Siempre eres más rápido que yo. La chica se burló, dándose cuenta de sus propias palabras. Era aún más rápida en el amor que Nohara. La chica se burló, dándose cuenta de sus propias palabras.